Algo más de 9.276 millones de pesos, que implica un incremento superior al 50% con respecto al de este ejercicio. Así que, bueno, los aportes son más o menos compartidos entre lo que aporta la jurisdicción provincial y lo que aporta la Nación. Básicamente los aportes de la Nación son todos créditos que tiene el Instituto de años anteriores que nos se han transferido. Así que sobre la base de estos recursos nosotros planificamos la inversión para el año que viene. Bueno, básicamente lo de siempre, en cuanto a lo que son soluciones habitacionales, creo que va a ser el primer año donde vamos a comenzar, vamos a trabajar sobre la base de las nuevas soluciones habitacionales que están dirigidas básicamente a las familias de menos recursos. En total estamos planificando alrededor de 19.000 soluciones habitacionales que están divididas en diferentes programas, ¿no? La vivienda tradicional, vivienda de madera, vivienda de emergencia, el nuevo prototipo de vivienda de mampostería de menor dimensión, ya para adaptarla a la nueva demanda, los lotes con servicios. También le vamos a dar mucho hincapié a un nuevo programa de mediación que lanzamos hace muy poco para propiedades privadas intrusadas en situación litigiosa o no, donde el Instituto actúa como mediador entre ambas partes. Entonces, si el propietario decide vender y si el ocupante decide comprar, nosotros hacemos las veces mediadores, nos hacemos cargo de varios costos, costos de agrimensura, costos de aprobación de plano, costos de honorarios de escribanos, más de la estructura propia del Instituto. Bueno, eso lo hemos puesto en marcha hace dos o tres meses atrás y ya tenemos una demanda muy alta y estamos trabajando sobre más de 1.400 casos en toda la provincia, tanto urbano como rurales. También vamos a poner en marcha en este mes un programa de vivienda, de construcción compartida con los municipios, a los efectos con los municipios. En principio, los medianos y pequeños, con el objeto de cubrir allí una demanda que tiene muy bajo nivel de ingreso y poner un producto, digamos, a nivel de la capacidad de ingreso de esa población, lo cual nos va a permitir abarcar todo el territorio provincial con una tipología de vivienda que en las ciudades más grandes se construyen en forma masiva, digamos. En el caso este, lo vamos a hacer con la cooperación de los municipios, de modo tal de reducir el costo de la inversión que va a estar en el orden por debajo de un tercio. Eso va a permitir también bajar proporcionalmente el valor de la cuota que tiene que pagar la gente y, bueno, ponernos un poco al día con la situación de la economía del país en general. ¿Cómo ha sido la respuesta de esta iniciativa de créditos habitacionales que había impulsado el mismo gobernador de las provincias en su momento? Bueno, el programa Arreglo Mi Casa, sí, está funcionando muy bien. Ya estamos en el orden de los 500 créditos otorgados y tenemos demandas prácticamente en todo el territorio de la provincia, así que estamos trabajando muy bien con eso. Eso está dirigido fundamentalmente a resolver el problema sanitario, las viviendas que no tienen el sanitario completo. Y a familias de menores recursos también. Así que, bueno, para nosotros fue muy importante y lo estamos incentivando día a día. ¿Cómo impactó la crisis en el nivel de recupero? Ha impactado, sí. Se ha notado al principio, no tanto, pero en este mes de agosto, sí ya hemos tenido una reducción que todavía no es significativa. Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para estar cerca de la gente, informar, etcétera, etcétera, para evitar que esto se profundice, pero en principio todavía estamos en valores aceptables. ¿Y las obras continúan normalmente o afectó un poco el tema de los bienes económicos? Bueno, el impacto sobre el plan de obras ya se produjo desde el inicio de esta gestión. Eso fue automático. La jurisdicción nacional retrajo fuertemente las inversiones en viviendas, sobre todo en el interior del país. Y nosotros acomodamos nuestro funcionamiento a los recursos disponibles. Se redobló el esfuerzo del Estado provincial en multiplicar los recursos que aportaba originalmente. En cierta medida se compensó parcialmente ese déficit de aportes, pero estos últimos días, no, básicamente los únicos problemas que tuvimos fue los primeros 15 días posteriores a las PASO, donde hubo una incertidumbre en toda la economía del país y muchos proveedores se retrajeron. Pero posteriormente eso ya se normalizó. Lo que sí, la cadena de pagos de los contratistas con los proveedores se ha acortado mucho y eso ha originado un pequeño ahogo financiero, pero que ya estamos prácticamente saliendo de esa situación. hubo un breve periodo de tiempo donde había algunos materiales que en el mercado no se conseguían con fluidez. O sea, que van a poder cumplir con las cuotas de escasa que pensaban entregar este año. Sí, sí. Nosotros ya prácticamente hemos cumplido con todo. Lo que nos está faltando ahora es simplemente terminar algunas viviendas que se fueron demorando por otras razones, por problemas que tuvieron los contratos en estos años anteriores, que se fueron arrastrando y que ahora los hemos ido nivelando. Pero este año nosotros vamos a cumplir con toda la meta que teníamos, incluso la vamos a superar, porque vamos a estar alrededor de 3.700 viviendas de todas las tipologías entregadas. Así que en ese aspecto nosotros estamos más que conformes.